Las zonas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual el nivel más alto posible de salud física y mental. Los estados tomarán aquellas medidas necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho. Tienen derecho de acceso sin discriminación alguna a todos los servicios sociales y de salud. Cuando uno va y está allí en las comunidades, en distintas, he hecho trabajo de campo en Venezuela, en la Guajira, con los Guayú, en Ecuador, ya hace tiempo en Ecuador, en la Amazonía. Pero, por ejemplo, en México aparece esta constante, ¿no? O sea, este derecho de acceso, este acceso no es así tan fácil, ¿no? No es como hicimos, como dicen los discursos oficialistas de los gobiernos, hicimos el Seguro Popular para que todos tengan acceso, no solamente a la población que tiene seguridad social. Pero cuando uno va y pregunta, ¿por qué no va? Cuando usted se enferma, ¿qué hace? Y no parece que ellos vayan a los centros de salud. Pero, ¿por qué será que no va? Y por qué, no sé, uno dice, empeoró su hijo, lo piensan, ¿no? Empeoró su hijo, o se complicó de una diarrea, no sé. Dice, es que no me es fácil ir allá. O sea, no me reciben tan fácilmente, no nos abren las puertas. Desde el policía que está allí, que estás a las 4 de la mañana, tú te formas en el centro de salud de Santa Ana Tlacotenco, quizá más o menos tienes que hacer la fila para entrar, como 5 de la mañana, 4 y media, 5, ¿no? Y abren las puertas hasta las 7 de la mañana. Y porque yo hablé, y hablábamos con el policía, que por qué no nos deja entrar, por qué estamos pasando frío, ¿no? Pero son cuestiones que son tan... que pareciera que desde cualquier personal, o sea, no solamente el médico, porque muchas investigaciones solo se centran en la relación médico-paciente. Pero yo creo que el problema del acceso tiene que ver con todo el personal. Con el personal administrativo, con el personal de limpieza, con el personal que entrega las fichas, ¿no? Y lo que más aparece es esta queja. Ya cuando logran acceder, ya aparece otra queja, que es el tiempo de espera, ¿no? El tiempo de espera, espera y el sistema de las fichas, como si las fichas fueran una especie de llave mágica para poder llegar al médico, a la médica, ¿no? O que me atienda el odontólogo o la dentista. Y ya se discrimina, ya ese es un proceso, poder entrar en la acción. Y ahora, no ser discriminada, ya es otro asunto. Entonces, está lejos, o sea, todas estas... Estas normativas, que están muy bien en la letra, ¿no? Y hay otras, Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, la Política sobre Etnicidad y Salud de la OPS y de la ONS durante las 29 Conferencias Sanitarias Panamericanas, todas hacen referencia al acceso a los servicios y programas de salud. Todas. Lo que nos indica una cosa, que el sistema de salud nacional de los distintos países de América Latina no están logrando eso. Pero no están logrando todo eso, que ahí viene una de las críticas que se hacen, ni siquiera con las personas que no pertenecemos como culturalmente a algún grupo específico, ¿no? O quién aquí tiene, podríamos decir, no, en México sí, no importa, los pueblos indígenas, pero nosotros, no sé, mestizos o no sé cómo nos podamos reconocer, ¿podemos decir que toda esa población tiene acceso así a los servicios de salud fácilmente? No. Y entonces el problema se agudiza cuando entras a reconocerte en algunos de estos grupos, ¿no? Culturales, étnicos, afrodescendientes, pueblos indígenas, los migrantes, los migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, este es un problema que tiene un reto el propio sistema de salud pública y entonces cuando le queremos poner otra tarea, que es, ah, tienes que lograr que sean todos, universalmente, que sea con respeto, pero además incorporar la cultura. Ah, no, allí ya, allí ya se hacen, como dicen ustedes, se hacen bolas, ¿no? Ahí ya empieza todo y no pasan las palomitas. Y entonces, lo que quiero es que veamos que salud intercultural, poder verlo como si fueran como tres cuadros, ¿no? Como, ¿qué definición tomamos? Podemos criticar, podemos criticar mucho el término de interculturalidad, y está bien. Políticas, ¿qué instituciones y los actores, no? Entonces, hay una parte de los derechos y estos derechos, estas normas que están allí plasmadas, que hay una plataforma bastante sólida, me parece. Hay quienes dicen que no, pero a mí me parece que internacionalmente hay bastante normativa y medidas y cada vez más reuniones, donde está este tema, pero no se lo logra, ¿no? calar en los gobiernos. Entonces, hay la otra parte, que es las instituciones. Las instituciones deberían, así como, adaptarse o tratar de tener una cierta flexibilidad de poder incorporar esta normativa, ¿no? Entonces, en México está la Secretaría de Salud, que es la que se encarga, por supuesto, la Política Nacional de Salud, la Política de Estado. Allí está, eso lo conocen ustedes bien, ¿no? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y hay una dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, que aún no me han dado posibilidad para hacer la entrevista, para entrevistarlos. Ellos forman parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, que a su vez forma parte de una subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Y esta Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, en junio del 2014, elaboró un modelo de atención intercultural, tanto para pueblos indígenas como pueblos y comunidades afrodescendientes. Pero no sabemos bien, ¿no? No sabemos bien qué onda, ¿no? O sea, cómo se implementó, dónde se implementó, si hay algunos proyectos pilotos, si se habló con las personas, cómo elaboraron este modelo de atención, si convocaron a especialistas, a gente de las propias comunidades, de los propios pueblos, qué tipos de médicas, médicos, ¿no? O sea, no tenemos mucha información de eso, no hay. Y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el CDI, que viene a sustituirlo que es el Instituto Nacional Indigenista. Esto como a nivel institucional, y ya por supuesto que si vamos a los estados, tenemos estos enlaces interculturales, o lineamientos que hace de la CDI. Pero antes de pasar a la política de salud intercultural, de tener algunas cosas, quiero hacer rápidamente, yo sé que estamos ya cansados, rápidamente un ejercicio. un ejercicio que tiene que ver un ejercicio en el que de este estado que les tocó escojan un pueblo indígena y pensemos Yo sé que estamos cansados ya y además que pueden entonces del estado que les tocó escojan un pueblo indígena y entonces van a pensar si a ustedes les tocara trabajar en algún proyecto o la Secretaría de Salud los contrata pensar estos niveles de la política de salud. Hay un nivel general donde están los modos de vida, hay un nivel particular donde están las condiciones de vida y hay un nivel singular donde están los estilos de vida. Se supone que la política de salud debe atravesar todos estos niveles, nivel general, particular y singular. y que estos niveles están determinados los modos de vida determinan condiciones de vida y determinan los estilos de vida. Lo que no está determinado es pero tienen alguna influencia, estilos de vida, condiciones y modos de vida. se supone que la política de salud en el nivel más general tiene que ver con la promoción de la salud. En el nivel particular de condiciones de vida tiene que ver con la prevención y el nivel singular con estilos de vida tiene que ver con prevención y curación, con recuperar la salud cuando nos enfermamos. Entonces, promoción de la salud, prevención de la salud y prevención y curación tiene que ver. Entonces, con esos el papelito que yo le di en ese estado escojan un pueblo indígena y piensen ¿cuáles serían los lineamientos de la política de salud que estén actuando en los distintos niveles? ¿Qué tendría que tener una política de salud intercultural? ¿Cuáles son esos componentes o lineamientos que ustedes piensan que debería tener eso que llamamos una política de salud con enfoque intercultural? ¿Sí? Lo escriben y después nos vamos a compartir. A ver en qué coincidimos. ¿Sí? Como un lineamiento de la política o cuáles son los componentes o los aspectos de esa política de salud intercultural con ese determinado pueblo que ustedes escogen de esa entidad federativa que les tocó. ¿Sí? Unos minutos para que no estén así. Yo sé que están cantando. Gracias. 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 ¿Qué aspectos o qué elementos tienen que tomarse en cuenta para una política de salud intercultural? ¿Quién quiere? Adelante, compañero. Nosotros. ¿Quién quiere? Bueno, pues principalmente yo creo que para diseñar una política pública que realmente tenga como ese agente interculturalidad, tiene que haber una correcta identificación de tus actores. Es decir, no puedes implementar una política pública de manera general, para todos los pueblos indígena, como si todos fueran una cosa súper homogénea. Entonces, primeramente, pues para diseñar una política pública desde la promoción y la prevención y la curación, lo primerito que tienes que hacer es identificar a tus sectores. ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? ¿A ver esta? ¿Acá está él? ¿Acá está él? ¿Acá está él? Ah, tiene mí. Sí, tenemos también una idea más o menos que va en ese sentido de reconocer las características de la comunidad. Es decir, la composición demográfica, las condiciones geográficas, el clima. Vaya, elementos o proveer de elementos que ayuden a definir como cuáles serían los padecimientos más comunes de los cuales puede ser susceptible a la comunidad. Eso sería el diagnóstico interdisciplinario. Un diagnóstico interdisciplinario. Ajá, sí. Y agregando nada más que en el caso, como complemento a lo que decían los compañeros también del equipo anterior a nosotros, todos los pueblos indígenas no son iguales, cada uno tiene características muy específicas y particulares. Y en el caso del que nosotros escogimos en Chiapas, hay cuestiones estacionales que se conocen porque hay que la presencia del mosquito no sé cuál, el chinguya y otros. Entonces hay campañas como de prevención y es parte de lo que tiene que haber en el diagnóstico. ¿Ustedes? Nosotros escogimos Campeche, bueno tenemos Campeche y escogimos la comunidad Quiche. Y entonces mencionábamos que en el primer, hablando de modo de vida, entendía como promoción, considerábamos importante que hubiera accesibilidad y atención en los tres niveles médicos. En cuanto a la condición de vida, entendía como prevención, hablábamos de atención por sectores, niñas, niños, mujeres, adultos, mayores, etc. Y ya para el estilo que tiene que ver con curación y prevención, hablábamos de este reconocimiento de la medicina tradicional y como esta medicina se incorpora a este sistema de cierta forma general. Y entonces veíamos un ejemplo acá de una nota de cómo justo en Campeche, en un hospital rural del municipio, es el Chacal, cambiaron las camas por hamacas porque las comunidades suelen dormir en hamacas y no en camas de hospital. Entonces es como una incorporación de este sistema y de sus propios modos de vida. Bueno, nosotras estábamos comentando que tendría que ser desde las propias necesidades de la comunidad, porque muchas veces van los investigadores o la propia, en este caso los de la salud, van y dicen, bueno ya hicimos el diagnóstico y claro, y creemos que esto puede ser útil para la comunidad, pero muchas veces las comunidades dicen, pues es que no lo necesitamos. O sea, ¿para qué me traes algo que yo lo necesito? Más bien sería lo que comentan los otros compañeros, es como reconocer la medicina tradicional para posteriormente trabajar en conjunto con la medicina occidental, como la finalidad. Bueno, nosotros nos tocó el estado de Oaxaca, elegimos zapoteco sureño, que es Santa María Huatulco. Nosotros platicábamos desde la creación y la ejecución de las políticas públicas, en específico pues derecho a la salud. Lo planteábamos de una forma de lo particular a lo general, en específico del estilo de vida. Se nos ocurrió que era necesario acudir a esta comunidad, a este sector de la sociedad, en hacer el cuestionamiento de cuáles son las enfermedades a las cuales más se caen o como se puede ver, más frecuentes en esta comunidad y de qué manera ellos van subsanando esa enfermedad, cuáles son las medicinas tradicionales que utilizan, acercarnos con las parteras, con los representantes o los que tienen conocimiento para la sanación de estas enfermedades. Posteriormente, que es las condiciones de vida, adaptarlo a igual a cuestionamientos sobre la misma sociedad, cuál es la zona más apropiada en donde se podría ejecutar esa política pública. Y finalmente, que eran los modos de vida, que es ya la promoción, ahora sí de una forma más general, promocionar esta política, pero ya tomando en cuenta todos los conocimientos, las decadencias y las necesidades de esa comunidad, porque posiblemente algunas comunidades tengan similitud con aquella por ser una zona muy caliente. Entonces, nosotros decidimos ir de lo particular a lo general, de la comunidad a lo externo. Muy bien. Yo creo que cada grupo, en realidad, también decía como esto de hacer una especie de diagnóstico. ¿Faltan ustedes? Perdón, perdón. Bueno, nosotros partimos como de un caso particular. Lo primero que pensamos es que era como de acuerdo al sector, se tendría como que definir. Y aquí partimos de un caso que era entender, bueno, la comunidad Ébano, que es una comunidad tremenda de San Luis Potosí, y una situación, por ejemplo, entenderla como una comunidad campesina y entender en particular un caso que sería la inserción de agroquímicos en la comunidad. Entonces, entendemos como un modo de vida que son campesinos y que tienen ese modo de vida. Y que ese modo de vida, de algún modo, los lleva a una condición de vida que es la inserción de agroquímicos que pueden afectarlos. Entonces, entendiendo los niveles de promoción de la salud y identificando diferentes actores, pues es no nada más atender el campesino o la comunidad, sino igual que esos, por ejemplo, agroquímicos, tienen que ver con una industria. Y que igual es responsabilidad de la salud, no como hacer estos actores. Esto ocurre a diferentes niveles, donde tiene que haber un control. La promoción de la salud no se queda en la comunidad, también tiene que ver con los factores que atacan, como Coca-Cola, los insecticidas, un montón de elementos que están impactando en lo que ya son sus condiciones de vida. Y en cuanto a las condiciones de vida, pues de algún modo, es la promoción. Es decir, si hay una necesidad de aumentar la producción en toda comunidad indígena, que los lleva a usar estos químicos, pero debe haber una promoción de la salud en el sentido de qué usas y también lo que es lo que conlleva. Y finalmente, a nivel de estilo de vida, sería ya como tal la atención, elaborar protocolos, obviamente, adecuados en estos elementos. Y bueno, es un elemento que es externo, de repente, por ejemplo, cómo ellos cubran las intoxicaciones. A veces no son las adecuadas para un nuevo experimento que no es tradicional. Como un hongo, que ya saben cómo curarlo. Un piquete de víbora, estamos hablando de esto aquí. Es muy importante partir en todo este diseño, en la consulta, pero también en la participación en la institución de la política pública, porque si nada más viene de afuera, donde sea maravilloso, no va a pegar. Muchas gracias. ¿Ustedes vieron como algunos elementos que son importantes y que a pesar de que a cada uno le tocó un pueblo indígena diferente y que sabemos que aún en un pueblo indígena que está conformado por distintas comunidades, hay diferencias notables? Decimos, bueno, ¿y cómo? Pues imagínense que yo sea así el gobierno, el gobierno nacional, y va a dar un lineamiento de una política nacional de salud intercultural. Entonces decimos, sí es cierto todo eso que dijeron cada uno y cada una, ¿no? Y que es importante partir de un diagnóstico, que ese diagnóstico tiene que ser participativo y sobre todo identificar los distintos actores, las empresas. No solo cuando, porque se piensa, ah, salud intercultural o salud. Ah, entonces hacemos como nuestro dibujito del sistema de salud, ¿no? El primer nivel de atención, el centro de salud, si te enfermas vas al hospital, que quedan no sé cuántos kilómetros, está la médica, el médico, este dentista. Y entonces no aparecen tampoco ni al que va, la curandera, ¿no? O una abuela que está en una determinada casa. Hay comunidades donde ya las parteras no están, ya se murieron, ya no hay, no están estas personas. Entonces sí es importante tener esta identificación de los actores. Pero entonces, como gobierno nacional que necesita dar algún lineamiento nacional, ¿qué le podríamos decir? Entonces yo creo que en esto sí coincidieron cada uno de ustedes y cada una, ¿no? En decir, bueno, algunos elementos que deberían tomarse en cuenta para una política de salud intercultural. Diagnósticos específicos de la situación de salud. Visibilizar las inequidades en las situaciones de salud de los diferentes grupos técnicos que están muchas veces escondidas por los promedios regionales. Eso es súper importante, ¿no? Hacer un diagnóstico. Y en eso ya hay bastante material desarrollado por la Escuela de Salud Pública, por el Instituto, por también la gente de la Medicina Social y Salud Colectiva de la UAN Xochimilco. No es propaganda, pero sí hay bastante desarrollo en ese sentido de hacer diagnósticos participativos y que no solamente vayamos a estos indicadores, ¿no? Cuál es la morbilidad, la mortalidad, la salud materna o mortalidad materna, esto, sino ver que son, que están atravesados no solamente por lo cultural o lo étnico, sino que esto que se llama la triple inequidad. Inequidad de clase, inequidad de género, inequidad por pertenecer a algún grupo cultural o étnico, ¿no? O étnico. Entonces, estos diagnósticos que ustedes decían, que tienen que ver con esto que señalaba muy bien la compañera, identificar cuáles son estos actores, ¿no? Ustedes también colocaron como en los distintos niveles, en esa parte que tiene que atender la política de salud. La otra, gestión participativa en salud. Dar poder y participación a las comunidades indígenas en la gestión de los servicios públicos de salud, que responda a sus expectativas. Esto ya nos decía Adriana, ¿no? Como una consulta, pero no solamente, ah, como hizo esta gente de la Dirección de Medicina Tradicional. Voy a hacer este modelo de atención como si fuera, como si pudiera centrarse en un solo modelo de atención para todos los pueblos indígenas, como anulando esta especie de diversidad que hay, ¿no? Esta universidad y sobre todo en un país tan diverso, con tantas diferencias regionales, dinámicas territoriales distintas que hay en México, ¿no? Entonces, que sea esta gestión participativa, pero a lo largo de toda la política, ¿no? Recursos humanos con competencias interculturales. Entonces, aquí dice, formar profesionales de salud con actitudes para el trabajo intercultural y crear oportunidades de formación específicas para personas de diferentes grupos étnicos, ¿no? Saber cuántos médicos, por ejemplo, médicas y médicos indígenas hay, cuántas enfermeras, cuánto personal de auxiliar de medicina, de promoción de la salud. Esta que estudian en la UASM, la promoción de la salud. Saber cuántos hay, cuál es este personal. Primero, yo creo que hacer este mapeo, una especie de, no sé si llamarlo censo, como saber quiénes están, con quiénes contamos, ¿no? Cuál es el recurso con el que se cuenta en el propio sistema de salud pública y también, por supuesto, facilitar procesos de capacitación, ¿no? Que las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros... Hablo mucho de las enfermeras porque doy clase en la escuela de enfermería y obstetricia. Entonces, allí estoy como que puedan no solamente ver la parte clínica, sino que ese paciente en el cuidado, que es el objeto de estudio de la enfermería, ese paciente tiene consigo una historia, una cultura, que pertenece a un contexto, que pertenece a un determinado grupo, una familia, ¿no? Y que esas figuras tienen que estar, aparecen allí en el cuidado. Por eso es importante incorporar los distintos agentes y las figuras de salud. Informar cada vez personal que tenga más, al menos que esté sensibilizado. Ya no digamos como ustedes que van a salir especialistas a lo largo de este seminario, ¿no? Pero que al menos estén sensibilizados. Ah, es que sí, ¿no? Hay algo que... Hay unas personas allí que tienen una determinada cultura o que piensan que tienen una cosmovisión o otra forma de curarse, ¿no? Cuando se enferman, hacen otras cosas. Como estos elementos. Y un último que dice incorporación de estas prácticas de atención. Crear nuevas formas de prestación de servicios que incorporen los saberes y productos terapéuticos que han sido desarrollados y aceptados por las comunidades. Esto es muy difícil. O sea, una lo dice, una lo dice y va y entrevista y aparecen las entrevistas del distinto personal de salud. Como dicen, es que ella hizo esta determinada... Tiene este determinado hábito y es lo que hace que se enferme, ¿no? O es que esta gente no tiene cultura y no sabe. Esto es muy común. Se les escapa. Lo cuidan. Y cada vez creo que también hay que reconocer que hay cada vez más personal de salud que está también interesado, que intentan como... Al menos si están sensibilizados, intentan al menos comprender que hay otras formas de atención, otras formas de curarse, ¿no? Que ese proceso de salud y enfermedad es más amplio de lo que pueden estudiar de la biomedicina, que va más allá de la clínica, de lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Entonces, institución, derecho, políticas, instituciones y los actores son importantes. Y ya como para cerrar, ver cuáles son esas contradicciones, los desafíos y los retos que hay en torno a la política de salud intercultural. ¿Hace falta un debate crítico acerca de qué es salud intercultural y sus posibilidades de implementación? Ya vimos que en este grupo, y eso que ustedes tienen más andamiaje teórico y conceptual, ¿no? Que pueden decir, no, es que esto no, este no es el derecho y que vamos a hacer diagnósticos participativos. Y que un tema como es el tema de salud, que es un campo, la salud es un campo, por eso necesita un equipo multi, inter y transdisciplinario, ¿no? No solamente puede estar en los, en el Sistema Nacional Público de Salud o en las distintas partes de salud, médicos y médicas o enfermeras, dentistas o psicólogos, sino que tiene que ver antropólogos, antropólogas, abogados, abogadas, ¿no? Politólogas, o sea, politólogos, gente que esté allí pensando cómo es posible que esto que estamos llamando que está en el campo de la salud, que es un campo siempre en disputa, y en disputa por cuestiones que ustedes también decían de las empresas, ¿no? O sea, si no incorporas estos poderes así fácticos y toda esta cuestión de las empresas y las tiendas, cómo han hecho que aumente la prevalencia de las diabetes en comunidades indígenas, entonces, bueno, no estás entendiendo solo una parte de lo que es el complejo problema de la salud, ¿no? Entonces hace falta un debate crítico, una concepción sobre salud intercultural de la OPS, dice, representa algunos avances, ¿no? Yo soy como bastante optimista en este sentido. Hay algunos avances, eso uno puede criticar, es cierto, pero hay algunos avances, aunque no incorpora plenamente la interculturalidad en un ámbito de la determinación social de la salud. Pues no se combaten las inequidades y el desarrollo de derechos. Siempre se ve como el paciente, pero no como un sujeto de derechos, ¿no? La triple inequidad sigue presente, ausente en estas definiciones que uno lee de la medicina tradicional de la salud intercultural. Esta triple inequidad de clase de género y étnica, el problema de la brecha de la implementación, que ya nos hablaba Hagen de eso, ¿no? El problema es que tenemos normas, ha habido un desarrollo de las normas, reconocimiento en las constituciones de estos pueblos y comunidades indígenas y de la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios, de incorporar sus prácticas terapéuticas y todo. Pero las realidades cotidianas se encuentran en estos numerosos problemas para poder dar cumplimiento a estos derechos, la propia cotidianidad. Es decir, yo creo que es un trabajo interesante el de los islas antropólogos, ¿no? Avance que las normas dan reconocimiento a lo cultural, pero restringen el acceso a territorios y recursos naturales. Entonces, no puedes solamente incorporar la dimensión simbólica o cultural sin entender cuáles son las dinámicas ahí territoriales, ¿no? Un país, por ejemplo, como México, que está tan con el problema de la minería. Entonces, no puedes entender ese problema de salud si no incorporas esto. La falta de participación de las indígenas y los indígenas en las legislaturas. Problemas de la administración pública de los diferentes países es uno de los principales obstáculos. Los decía ya Stabenhagen en su quinto informe, ese cuando él fue relator de los pueblos indígenas, las prácticas de la misma como sería la inercia burocrática, el formalismo rígido, el autoritarismo y la falta de capacitación de los funcionarios, ¿no? Decíamos, no solamente es del personal médico y de salud, sino del policía, de los que están allí en la dirección de medicina tradicional, de los que están en el centro de salud, la secretaria, ¿no? Como todo ese personal. Pero entonces, para cerrar, todo esto, ¿qué elementos nos da para pensar un constitucionalismo intercultural? Si, por ejemplo, estuviéramos así proyectándonos en el futuro, quisiera México ganar a quien ganara, que hubiera la posibilidad de un proceso constituyente, ¿no?